Los temidos y mortíferos U-boots alemanes de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en un verdadero azote para los aliados, asestando golpes devastadores a los convoyes de suministros que cruzaban el Atlántico. Estos submarinos, organizados en tácticas de manadas de lobos, eran tan efectivos que el mismísimo Winston Churchill llegó a decir, lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos. A pesar de su fama y de la crucial influencia que tuvieron en la guerra, pocos conocen la verdadera historia de su origen. Aunque los U-boots alemanes han pasado a la historia por sus letales acciones, su diseño y desarrollo se basaron en un modelo de submarino mucho menos conocido, el E-1, creado en los astilleros españoles por el visionario empresario Horacio Echevarrieta. Este es el fascinante relato de cómo, desde las costas de Cádiz, se gestó una colaboración secreta entre Echevarrieta y el espía alemán Wilhelm Canaris, que marcaría el origen de los submarinos que más tarde aterrorizarían los mares. Tres nombres españoles brillan con luz propia en la historia de los inventores de submarinos y sumergibles, estos son Cosme García Sainz, con su bateau plongeur, Narciso Monturiol, creador del Ictíneo I y Ictíneo II, y sin duda, el más conocido y relevante a nivel mundial. Isaac Peral, inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica plenamente funcional, conocido como el Submarino Peral. Este revolucionario submarino, completado en 1888, fue el primero en utilizar propulsión eléctrica y diseñado específicamente para disparar torpedos. El Submarino Peral fue votado en el Arsenal de la Carraca, en San Fernando, Cádiz, y aunque demostró su viabilidad técnica, no fue adoptado oficialmente debido a la falta de apoyo político. No obstante, hay un gran olvidado en la historia de los precursores de los submarinos españoles. Nos estamos refiriendo a Horacio Echevarrieta. Este empresario industrial destacó a principios del siglo XX por su espíritu emprendedor y visión adelantada a su tiempo. Entre sus logros más reconocidos se encuentra la fundación de la Aerolínea Iberia en 1927. También fue un impulsor clave en sectores estratégicos españoles, como el de la energía eléctrica, constituyendo, en 1918, la compañía Saltos del Duero, el embrión de la actual Iberdrola. Además, el magnate vizcaíno fue responsable de la urbanización de la Gran Vía de Madrid y de la construcción del Metro Transversal de Barcelona. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con los submarinos? Pues además de sus múltiples aportes industriales, Echevarrieta poseía los astilleros Echevarrieta y La Rinaga, que posteriormente se convirtieron en los astilleros de Cádiz, hoy conocidos como los astilleros españoles. Estos astilleros construyeron, entre otros, el Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano, en 1927, y su gemelo, el Buque Escuela Esmeralda de Chile. Ambos buques con casi 100 años continúan en activo hoy día sirviendo a las armadas de ambos países. Gracias a su influencia tanto nacional como internacional, Echevarrieta colaboró con el militar y espía alemán Wilhelm Canaris, quien por entonces dirigía la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Canaris, además de ser una figura clave en la cooperación germano-española, fue un firme opositor de las políticas de Hitler. A pesar de su alto rango dentro del régimen nazi, Canaris rechazaba el ideario de Hitler, y estuvo vinculado a los altos mandos alemanes que intentaron derrocar al dictador. Canaris se vería envuelto posteriormente en la conspiración del 20 de julio de 1944, también conocida como el Atentado de la Guarida del Lobo, un fallido intento de asesinato contra Hitler. Aunque no participó directamente en el atentado, su oposición al Führer y su conocimiento de los planes para eliminarlo, lo llevaron a ser arrestado y ejecutado por los nazis en 1945. Pero antes de esto, en la década de 1920, Canaris y Echevarrieta habían unido fuerzas para sortear las limitaciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, que prohibía la fabricación de material bélico, incluyendo submarinos. Así, el 22 de marzo de 1929, se colocó la quilla del submarino E1 en los astilleros de Cádiz, y empresas alemanas y suizas comenzaron a enviar planchas de acero, materiales y equipos a Cádiz, donde fueron ensamblados con la ayuda de técnicos alemanes. El submarino fue botado el 22 de octubre de 1930. El submarino E1, también conocido como Echevarrieta 1, desplazaba 968 toneladas. Estaba equipado con seis tubos lanzatorpedos, cuatro en proa y dos en popa, y era impulsado por dos motores diésel MAN de 1.400 caballos de vapor, además de motores eléctricos. Este submarino fue fruto de un acuerdo verbal entre Echevarrieta y el general Primo de Rivera, entonces jefe del gobierno español. Sin embargo, este carácter no formal del contrato fue el causante de su ruina, ya que ningún gobierno posterior, ni siquiera el de la Segunda República, accedió a comprar o indemnizar a Echevarrieta por el E1. Pero entonces, ¿cuál fue el destino del E1? El submarino fue trasladado a la base naval de Cartagena para su evaluación, pero el contexto político había cambiado. Las preferencias militares se inclinaron hacia la tecnología submarina británica, especialmente tras la proclamación de la Segunda República. Echevarrieta intentó vender el submarino a la Armada Española por casi 8 millones de pesetas, pero la oferta fue rechazada. Posteriormente intentó venderlo a Francia, Polonia, Yugoslavia y nuevamente a España, pero sin éxito. Finalmente, en 1935, logró vender el submarino a Turquía por casi 9 millones de pesetas, donde fue rebautizado como Gur. El submarino sirvió en la Armada Turca hasta 1947. A pesar de todo, la importancia del E1 radica en que fue utilizado por Alemania como modelo para el diseño de los primeros U-Boots, en particular el tipo IA, que se lanzó en febrero de 1936. Este fue el primer submarino diseñado bajo especificaciones alemanas desde la Primera Guerra Mundial y sirvió como base para el desarrollo de las clases 7 y 9, fundamentales en la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque solo se construyeron dos unidades del tipo IA, el U25 y el U26, ambos jugaron un papel clave en la formación de submarinistas y la propaganda alemana. El U25, comandado por Viktor Schulz, hundió seis cargueros británicos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, se perdió en una misión durante la invasión de Noruega en agosto de 1940. El submarino U26, por su parte, fue atacado y hundido por un hidroavión australiano Sunderland, del escuadrón número 10 de la RAAF, el 1 de julio de 1940. Aunque contra todo pronóstico, toda su tripulación, un total de 46 hombres, logró sobrevivir a dicho ataque. Las temidas manadas de lobos de submarinos alemanes, que hostigaron los convoyes aliados al inicio de la guerra, tienen su origen en el modelo del submarino E-1, creado por Echevarrieta y Canaris. Estas tácticas revolucionaron la guerra submarina hasta que los aliados desarrollaron las contramedidas necesarias para enfrentar los devastadores ataques. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si te ha gustado, no olvides compartir, suscribirte al canal, darle al like y nos vemos en mi próximo vídeo en el oráculo de Zimbis. Muchas gracias.